Como esa suave Amame como soy, tómame sin temor Tócame con amor, que voy a perder la calma Bésame como... ¿Y por qué no? Trátame como un sol, mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Amar es un laberinto que nunca había conocido Desde que yo vi contigo, quiero romper ese minto Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos Quiero gritar que te amo, que a todos oigan mi grito Amame como soy, pero tómame sin temor Y tócame con amor, que voy a perder la calma Bésame con pasión, trátame con dulzor Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma Lo bello es lo que ha nacido, el más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo Yo quiero sientas conmigo, tan bello como yo siento Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Pero amame como soy, ay tómame sin temor Y tómame con amor, que voy a perder la calma Pero bésame con pasión, trátame con dulzor Y mírame por favor, que quiero llegar a tu alma Lo bello es lo que ha nacido, del más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace conmigo Yo quiero que sientas conmigo, tan bello como yo siento Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Chihuahua 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 Listen to my rhythm I gotta go, go, go with my baby Listen to my rhythm I gotta go, go, go with my baby Chihuahua 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 Ritmo bueno pa' gozar, mulata Si tú no sabes bailar, si estás peleado con el sol Sígueme marcando el paso, que te aseguro que es de lo más sabroso Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba Porque él me llama, me llama, me llama Y necesito que suene el coro, para que se ponga a vacilar Y te lo digo Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Esto se pone caliente, esto se baila apretado Cuatro pasitos pa'l frente Y un veneíto de lado Porque la rumba, la rumba, la rumba ¿Y ahora qué hago con tanta luz? No me acostumbro a hacerte sol, recuperándome de tu traición No me acostumbro a hacerte sol, recuperándome de tu traición Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Y llega el negro Vicente y el bodeguero de al lado Que venga toda mi gente, mi gente, para que gozar tu pavo Porque la rumba, la rumba, la rumba, tiene la clave, la clave, la clave Y hay que meterse candela al jarro, para que suene así como va, bien suavecito Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Hur y 발 a liberar, marra Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Moscú guilty del medio Amibo guilty grip Here we are Música Música Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta el oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos elevamos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos Y bajo el mismo sol 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 Música Música Con congas el sueño me llama Con congas el sueño me llama Con congas el sueño me llama ¡Ey! ¡Susiquillo, por favor! ¡Susiquillo, por favor! No quiere nada conmigo No quiere nada conmigo No quiere nada conmigo Esa chinizde sin adecuada No quiere nada conmigo También me dijo que es tu mamá No quiere nada conmigo También me dijo que es tu mamá No quiere nada conmigo Porque bailando me por tu mamá No quiere nada conmigo Allendo palma va pa' Rumbián No quiere nada conmigo A palma soriano de madruma No quiere nada conmigo Acá se ponche a man a matar No quiere nada conmigo Casa de chivo macho na' No quiere nada conmigo ¡Echa! 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 No quiere nada conmigo Esa chiquita es hija de guajay No quiere nada conmigo También me dijo que es tu mamá No quiere nada conmigo También me dijo que es tu mamá No quiere nada conmigo Porque bailándome por tu mamá No quiere nada conmigo Allá en su palma va a marrumbiar No quiere nada conmigo A palma soriano de madrubar No quiere nada conmigo A casa en cocha van a matar No quiere nada conmigo Casa de chivo machona No quiere nada conmigo Echa No quiere nada conmigo 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 Ella no quiere nada conmigo Música Nena, yo quiero bailar el bugalo Nena, yo quiero bailar el bugalo Si tú no sales a bailar, es una cosa que te voy Te voy, te voy a enseñar a bailar Bailar el bugalo with you Baby, I wanna dance with you El bugalo, baby, I wanna dance with you El bugalo, si tú no sales a bailar, es una cosa que te voy Yo te voy, te voy a enseñar a bailar Y ya está, vamos a bailar el bugalo Y ya está, vamos a bailar el bugalo ¡Oh! 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 Un po' dentro forse No, solo adesso il problema è siccome lo bevete C'era una caneccia Non ce l'ha Ah non ce l'ha? Non tiene eh, non tiene la Così? No, venguiamo un nuai El cerdo es como tu compañero. Si, cuando lo vea el cerdo es... Ha incazzato nero. Lasciamolo stare. Esta mañana me he levantado. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partidiano, me voy contigo. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Partidiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla te dejaré mi fusil. Tengo una fosa. Lo que me queda herida, me queda de gracia siempre. A la vida, a la vida. A la vida, a la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh na 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 Take me back, back to my life Oh na 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 Take me back, back, back Take me back, back to my life Havana, oh na na Half of my heart is in Havana, oh na na He took me back to East Atlanta, na 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 Half of my heart is in Havana My heart is in Havana Havana, oh na na Oh na 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 Oh na 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 Oh na na Oh na 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 Oh na 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 Havana, na 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 ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con que tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad No me puedo conformar No me puedo conformar Con qué tristeza miramos un amor que se nos da Es un pedazo del alma que se arranja Más un pedazo del alma que se arranja sin piedad ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Más picada! Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranja sin piedad Es un pedazo del alma que se arranja sin piedad Acaricié el timpano y la burda Permite oír la luz de las tinieblas Llega hasta el interior sin voz lo amuebla La paz es sorda Llueve silencio aquí que están durmiendo Los nardos de las ardindas azucenas Silencio brillador de luna llena Que voy oyendo Silencio de los tiempos de las cuevas Silencio del cigarros que se apaga Y voy oyendo el humo como vaga En formas nuevas Silencio del cigarros que se promueye